Hola a todos, soy DomPJC y esto es un vídeo que no acostumbro a hacer puesto que es de tecnología de hardware así que bueno, vamos a ello y vamos con las nuevas tarjetas gráficas, la RTX 2000 bien, estas nuevas tarjetas gráficas las cuales yo apoyo y ojito porque voy a dar un punto de vista diferente que sería basado más en los juegos y en los FPS más que en otros datos que a mi gusto pues son un poco tontería fijarse porque con chiles y al final lo que tú estás buscando es una tarjeta gráfica para rendir mejor el videojuego pues lo que te interesa que al menos en cuanto a FPS te vaya rentable, que sea algo rentable al menos calidad-precio y todo esto lo digo porque es que las nuevas tarjetas gráficas sí son caras, obviamente obviamente, igual que un móvil es, yo que sé, es que, en fin, ¿no? ¿para qué nos vamos a poner? pues dependiendo, como todas las tarjetas gráficas, dependiendo del modelo y dependiendo también del tipo de la gráfica si es alta, o sea, si es económica, si es gama alta, gama media, baja, gama, yo que sé, muy alta lo que sea, como los móviles, pues cada una tiene su precio es cierto que ahora la gama alta de todas las 2080 Ti ha salido un poquito más cara eso es verdad pero también es verdad que estas nuevas tarjetas gráficas incluyen nueva tecnología entonces, para comentar que sería en el Ray Tracing que es, para mi gusto, en esta generación no merece la pena porque consume demasiado, es como cuando salió el tes helado el cual, pues sí, estaba muy chulo el vecino ya me está jorobando, tío, me cago en todo en fin, el tes helado estaba muy chulo porque hacía que las, bueno, pues las texturas planas, pues, pillaran profundidad que parecieran 3D y demás molaba un montón un montón, ¿qué pasa? que consumía un huevo y al final, pues, no se activaba se desactivaba, se desactivaba porque te bajaba mucho los FPS y tenías que bajar al mínimo los ajustes gráficos o bajar la resolución y ya sabéis que una cosa que yo no tolero en los videojuegos es jugar a una resolución menor que el monitor que tienes y encima y encima a menos de 40 FPS tienes que estar jugando a más de 35 sí o sí ¿vale? con bajadas mínimas a 40, a 35 ya sería demasiado ¿vale? o sea, es lo que yo recomiendo pero a tope, ¿vale? para disfrutar de un juego también recomiendo sobre todo que las texturas se pongan al máximo en esos ajustes gráficos lo demás ya da un poco igual que si los dientes de sierra que si las sombras eso no se puede bajar un poquito sobre todo dependiendo de la calidad a la que juegues porque en 4K prácticamente es que no te hace falta ni siquiera poner los los detalles en ultra y demás pero bueno porque la diferencia es tan minúscula que en fin no hace falta pero bueno ese es una tecnología ¿vale? que me voy con las ramas el ray tracing como digo en esta generación no va a merecer la pena porque consume demasiado y se va a acabar desactivando y para jugar a 1080p con esta tarjeta gráfica que son de gama alta que son para jugar a juegos en 4K 60fps o intentarlo casi o yo que se para jugar 2K a una resolución de 2K a 90fps de mínimo o jugar a 1080p pero a más de 120fps de mínimo 140 100 por ahí pues si pero para jugar a 60fps en una resolución de de 1920 eso no de 1920 por 1080 eso no full HD 60fps una tarjeta gráfica de gama alta ni de coña o sea es que ni de coña porque es absurdo no le estás dando la máxima potencia vas a tener bueno pues eso es que es absurdo tienes un cuello de botella formado por el por lo que viene siendo los fps de tu monitor tal cual bien la otra tecnología es el DLSS y esta tecnología sí que es importante no le han dado tanta importancia la prensa y demás porque no lo sé porque el retrasing es lo que más vendía y todo el rollo ¿no? en fin el DLSS es muy interesante pues a ver es cierto que empeora un poquito la imagen pero es muy poco es casi inapreciable pero activándolo se consiguen unos 8 o 10 fps de media más y ojito porque eso es mucho para el 4K o sea yo por ejemplo la 1080 que tengo que es una de las más potentes una de las tarjetas gráficas más potentes el modelo que tengo yo comprado es está el top 3 de los modelos que hay de la 1080 pues a mí en primer lugar me costó 730 euros que es una burrada pero bueno es lo que cuesta es más costado 810 euros o por ahí y me salió un poquito bueno bastante más barato 80 euros más barata prácticamente lo cual está muy bien porque la compré casi al principio entonces si con esa 1080 yo pudiera activar el DLSS es que ya no tendría problema en ningún juego porque ya me irían a más de 40 fps siempre ¿vale? entonces es la leche es la leche para el futuro porque como digo empeora algo la imagen pero es mínimo sobre todo a lo mejor las letras como la que la emborrona un poquito pero es muy poco es más aquí estaréis viendo en el vídeo las diferencias y todo el rollo en fin estas nuevas tarjetas gráficas las 2000 ¿son caras? pues sí la verdad es que sí pero también lo es su producción y la nueva tecnología que lleva es verdad que alguna que otra pues está algo infladilla pero pero no considero que tampoco sea mucho en mi caso ¿vale? pasar de una GTX 1080 donde los juegos me corrían a unos 30 fps en 4K ultra y estamos hablando de juegos como el Assassin's Creed Odyssey Odyssey no perdón Origins Origins y el Shadow of the Tomb Raider 30 fps estamos hablando con bajones a 25 también algunas veces dependiendo también de la zona y tal con chiles y ojo porque la tarjeta sí me costó 730 euros pero vamos a poner el precio original 800 euros 800 euros y ahora pasar a una RTX 2080 Ti donde los juegos podrán correr a 60 fps prácticamente por unos 1300 euros o menos dependiendo también del modelo que te compres ¿vale? para mí personalmente yo no lo veo tan mal pues aumenta los fps un 80% en el peor de los casos y aumenta su valor pues un 75% más o menos así que eso está bastante parejo ¿no? esto también es verdad que no estamos contando la tecnología que tiene RTX que le debería dar mayor valor económico el cual pues le ha dado y el DLSS que bueno si se activa ojo que si se activa pues ya daría en vez de un 80% más de fps daría un 100% más o un 110% por lo que veo que sería muy rentable al menos para mí pasaría de 30 fps a 60 fps o a 55 fps prácticamente con esta nueva tarjeta gráfica y si encima activo el DLSS llegaría a los 65 fps lo cual está genial porque es que no vas a notar prácticamente diferencia bien sé que esto que digo pues puede parecer una gilipollez para muchos pues sé que las series yo que sé por ejemplo las series 1000 respecto a las 900 pues tenían mayor fps y también tenían menos coste en relación pero también hay que entender que eso fue un salto generacional ¿vale? fue un salto bastante potente y un salto gráfico y ese salto no ocurre todos los años al contrario ocurre cada muchísimo tiempo si miramos atrás la GTX 800 respecto a las 600 o las 700 o las 600 o las 500 todas estas creo que me diga con alguna pero bueno aumentaban cada una respecto a la otra aumentaba unos 10 fps ¿vale? hablando de una calidad de 4K por ejemplo yo que sé la 900 o sea la 800 respecto a la 600 aumentaba 10 fps la 900 respecto a la 800 aumentaba 10 fps pero la 1000 que salió hace 2 años pues respecto a las 900 aumentó en fps en vez de 10 que era lo general lo normal aumentó a 25 fps ahí tenemos el salto gráfico lo multiplicó por 2,5 o sea está genial ahora las 2000 respecto a las 1000 pues aumentan pues no aumentan los 25 fps pero aumentan 15 fps ojo 15 que no está nada mal y en poco tiempo cuando se active el DLSS en todos los juegos y demás pues podría llegar a 20 o un poquito más incluso lo cual no está nada mal ¿no tenemos salto gráfico? no porque eso es muy complicado pero si tenemos nueva tecnología y tecnología muy interesante como es el DLSS y bueno tecnología que también es súper interesante como el Ray Tracing que actualmente no es muy viable ¿no? así que ey no sé yo no las veo tan mal personalmente no las veo tan mal me podéis comentar que tal las veis vosotros si os la compraríais si no yo estoy pensando muy seriamente en comprarme una una mil por cierto también se pueden no lo he dicho overclockear que yo he visto una sin overclockear y luego la overclockeas y consigues 15 fps más o 12 fps más lo cual tampoco está nada mal y estamos hablando de un overclock típico normal ¿vale? nada de de overclock experto con no con ventiladores sino con refrigeración líquida o más aún no, no, no estamos hablando de una tarjeta gráfica normal con ventiladores que la overclockeas un poquito y aumenta eso 10 fps más o sea para mí una locura y está bastante bien así que bueno yo personalmente hay una tarjeta gráfica una 2080T que es la que me quiero comprar que vale 1400 euros pero trae lo que viene siendo refrigeración líquida lo cual pues sería muy interesante porque podías aumentar las frecuencias un poquito más incluso para que no se calientara tanto ¿no? no sé o incluso dejarla como está pero que no se caliente tanto y tener mayor durabilidad ¿no? supuestamente en fin dejadme en los comentarios que opináis de todo esto la verdad que no acostumbro a hacer un vídeo de este estilo y me gustaría saber siempre vuestra opinión también las cosas que he errado que he dicho y que parezcan gilipolleces también me lo podéis dejar por aquí antes de terminar simplificando todo un poquito más lo que quiero decir es que la generación anterior la 1080 me costó costaba 800 euros y eran 30 fps actuales y ahora la nueva tarjeta gráfica la 2080 da lo que vendrían siendo el doble de fps o sea 30 fps más incluso un poquitín más por el doble de precio a mí me duplica a mí personalmente me duplica la tarjeta los fps por lo tanto el que el precio sea menor que el duplicado pues también lo veo bien sé que como ya he dicho antes sé que esto es un poco gilipollesco porque todas las gráficas pues cumplen todo eso y esta realmente esta generación es más cara que todas que todas las generaciones pero como digo aún así yo veo que es interesante el pillarla y como siempre digo si alguien tiene el dinero vale y desea comprarla pues para eso lo tiene para comprarla vale aunque no hay que también hay una cosa que se llama la responsabilidad del consumidor que si algo es muy 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 excesivamente caro entonces ya no pero como digo creo que esto no es excesivamente caro sino es un poquito desproporcionado un poquito solo un poquito y para el futuro para nada para mí no es desproporcionado por la nueva tecnología que han sacado sobre todo el DLSS más que el Ray Tracing que también está bien ahora sí muchas gracias por verlo un saludo y hasta más ver adiós ¡Gracias!